Regresamos a AMMás Noticias, nos da mucho gusto que nos acompañe en el estudio Humberto Montero, quien es el secretario de Economía y también Turismo Municipal. Secretario, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buen día, Sergio y Claudia, un gusto estar aquí con ustedes. Además, con el gusto de saludarte, hay dos temas importantes. Vamos a ir con el primero, que es la trianada, después de dos años, si no me equivoco. Sí, fíjate, 2021, en enero del 22 le hicieron un poco más en corte, y ahorita en el año 23 se está retomando, digamos, con fuerza, con mucho complemento de todos. Va a haber esta trianada famosa. El lunes, como se dieron cuenta, lanzamos el programa general. Arrancamos el próximo viernes 10 de noviembre, el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde tendremos en un espacio emblemático del Jardín del Encino, tradición, historia, cultura, digamos, esta veneración al Cristo Negro, donde es el Cristo de todos los matadores. Sabemos que aquí en Aguascalientes es tierra de toreros, y arrancamos precisamente con la develación de una placa a don Jesús Delgadillo, el estudiante. Es uno de los toreros que tiene más años en México, digamos, tiene 88 años de vida ahorita, y 65 de su alternativa, y con eso damos inicio, formada a estos tres días de festejo de la trenada, donde podrán disfrutar ustedes temas de flamenco, temas de gastronomía, donde tenemos concursos de paella, tendremos el propio concurso de traje típico, tenemos concurso de baile flamenco, donde todas las escuelas de flamenco estarán participando, digamos, un toque de alegría y de música con grupos como Barrio Gitano, el tema de Fuente y Caudal, Claudio 4x4, entonces, digamos, es un tema donde nos sumergen muchas emociones, experiencias, alegría, y lo que nos ha pedido mucho nuestro presidente Leo Montañez, es el darle vida y retomar las tradiciones de todos los barrios, entonces, es lo que estamos impulsando, generando y haciendo esta sinergia con todos los compañeros ahí del gabinete. Es que además el barrio del Encino, pues, es un escenario espectacular para hacer este tipo de eventos, como transportarte a otra época también, estar ahí con la música, la comida, me acuerdo que una vez hicieron incluso, pues, que soltaron vaquillas en la calle, ¿eso lo van a hacer otra vez? Bueno, mira, este año es la treanada, digamos, la esencia de la treanada hace 15 años, se arrancó con esos festejos, de hecho, es el 15 aniversario, y, pues, invitarlos a Claudia y a ti a que se sumen a correr ahí. No, 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 si a mí me salió un gato aquí al aire y salí corriendo. Ya estás entrenando, sí, hay que meternos ahí. Miren, arrancamos, el domingo es el mero día de la treanada, a las 16 horas. O sea, ¿sí van a saltar las laquillas? Sí, son novillos. Novillos. Entonces, a las 4 son unos borreguitos para los niños y niñas que nos acompañan, con los papás que tengan la experiencia, y a las 15, a las 5 se sueltan los novillos, son 12 novillos, chiquitos. En la calle Colón. ¿Chiquitos de cuánto? Sí, 280 kilos. Ah, no, nada. No, nada. Si llevas un capote y le das ahí unos pasos. Digamos, en la calle Colón, se da toda la circunferencia hasta terminar por la calle Alba, entonces creo que es una buena experiencia, se harán de 4 o 6 de la tarde para que disfruten, sé que es con absoluta responsabilidad de todos, el tema es que todo el que tenga condición física que pueda tener esta experiencia, nos acompañarán muchos toreros de Aguascalientes que estarán ahí presenciando esto y participando también. Sí, debes ir presenciando, ¿no? Que también se metan. Que participen y motivan a que nos metamos todos, digamos, es algo muy emblemático, el sábado en la noche a las 8 tenemos una vinza también ahí con el padre Mario que saludamos, es con un tema taurino también, con flamenco y demás, entonces es parte de lo que tenemos, que estamos invitando a todos los que nos están viendo, escuchando, que vayan, que vayan con su familia, es un evento familiar donde puedan disfrutar la gastronomía, la cultura, la tradición, baile folclórico por parte del Instituto Municipal de Cultura de Aguascalientes, la banda sinfónica municipal también estará ahí con nosotros. Hay una premiación, pero no alcanzo a ver muy bien. El concurso de Paella el sábado. Sí, el concurso de Paella el sábado, tenemos el concurso también de traje típico, el concurso de baile flamenco, y el concurso de poseo taurina, son los cuatro concursos que tendremos ahí para que puedan participar todos estos tiempos, si quieres participar adelante, hasta el día de mañana. Sí, se registran, ahí está el teléfono, las indicaciones, todos los requisitos están en la página de la Secretaría de Economía Social y Turismo Municipal, ahí pueden encontrar, y todavía estamos a tiempo, entre hoy y mañana puedes registrarte para que puedas estar participando el próximo fin de semana. La Trenada 10, 11 y 12, para que no se nos olvide, en el Jardín del Encino. Así es. Oye, Humberto, también tienes otra invitación de parte de la Secretaría que diriges, Un Desafío Emprende, hace unos días conocemos un poquito, van a apoyar a la gente que está buscando tener su negocio, o que crezca su negocio, platícanos de esta convocatoria. Sí, me invito a todos al Desafío Emprende, es que eso es un impulso al emprendedor, o aquel que va arrancando su negocio, hicimos una sinergia con Sainova, el Centro de Innovación de Economías, aquí en el estado de Aguascalientes, ellos son los que dirigirán todo el taller, son cuatro semanas, un día a la semana, cada uno de los grupos estará participando, en las tardes lo estamos generando, de cinco a ocho, nueve de la noche, para que puedan participar los que están laburando, los que puedan y serán accesibles, tenemos tres sedes, el DIF Municipal, Instituto Municipal de Salud Mental, que está acá en línea verde, y en la Colonia Rodolfo está el Auditorio de Protección Civil. En estas tres sedes lo que queremos es, que todo el que tenga una idea, la haga realidad, es muy complicado el emprender, sabemos que la mitad a veces desiste, y creo que esta es una oportunidad para que estos expertos nos orienten, nos guíen, y la verdad desde la Secretaría lo que nos estamos vinculando es mucho la capacitación, digamos, porque muchas veces generamos, ahorramos un recurso y queremos emprender, y muchas veces el conocimiento de nuestra marca, nuestra corrida financiera, a dónde va a ser nuestro mercado, todo eso nos lo podrán enseñar ellos, y además los mejores proyectos o modelos de negocios tendrán un incentivo de hasta 15 mil pesos, entonces yo sé invitarlos a que tomen esta oportunidad, tienen hasta el 10 también, el 10 de noviembre cierra convocatoria. ¿Y qué proyectos son los que pueden entrar? Mira, es un tema... ¿Desde gastronómicos? Es un tema, yo te comenté, todo tiene sentido social, porque al final el sentido social es el que abona a que tu familia vea mejor, y que puedas colaborar, que otras familias puedan vivir mejor. Pues en gastronómicos, yo decía, sentido social es si te quieres abrir una tienda de abarrotes, pero tu sentido social es que vas a llevarle a los adultos mayores servicio de domicilio, pues también es un tema, por ahí había una idea de negocio de ahorradores de agua, también es un tema que ahorita nos impactó, digamos, algo que pueda abonar en tu colonia o en tu comunidad. Te puedes registrar muy fácil, en cualquiera de las delegaciones del municipio, puedes registrarte directamente con nosotros en la Secretaría de Economía Social, ahí en Antonio Acevedo 103, a un costado ahí de Palacio Municipal, y a través de correo electrónico que nos mandes a registro.desafio.setum.gmail, ahí nos mandas tu intención de participar, tu comprobante de domicilio de que eres de Aguascaliente para poder estar participando. La verdad yo digo... Además digo, por si cualquier cosa todavía no se concreta tu proyecto, porque debes estar viendo, incluso dentro de las pláticas, ¿qué te falta y cómo seguir trabajando para que cuando tú ya lo tengas hecho puedas pedir el recurso económico? Sí, digamos, el tema es formar y consolidar tu proyecto de modelo. Teniendo tu proyecto de modelo, ya también te podemos orientar y vincular también a instituciones donde puedes acceder a financiamiento, donde puede haber algunos programas. Estamos ya por cerrar el año, seguramente el próximo año va a haber programas de recursos de impulso a tu negocio. Creo que para cerrar el año y que puedas tener tus propósitos del próximo año, creo que es muy viable que tengas este modelo de negocio. Y además, si es uno de los 15 más exitosos, tienes posibilidad de que automáticamente también se te apoye directamente ahí. La verdad, aprovechenlo, están los expertos ahí de Seinnova que nos están orientando, y ya nosotros estamos ayudando con convocatoria, con los espacios, y realmente impulsando la capacitación para que realmente aquí en Aguascaliente hagamos de esas ideas, pero que las hagamos realidad. Muy bien. Secretario Humberto Muntaro, muchas gracias por acompañarnos y estamos al pendiente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Por lo pronto, nosotros vamos a hacer una breve pausa. Participe con nosotros al WhatsApp 449-185-1219. No le cambie. Regresamos con más.